Vivo, me enamora, cuando adivino Y es que yo vivo de esta manera Y aunque quiera solo, estoy abuendo contigo Vivo, me enamora, cuando adivino Vuelvo como y sin idea Despisao y sin sentido Vivo, me enamora, cuando adivino Oye que yo no puedo comer y no puedo dormir Y así, yo no sé cómo estoy vivo Vivo, el amor a un malo adivino Pensando y haciendo cosas Pero yo mismo me explico Vivo, el amor a un malo adivino Sigo corriendo detrás de ti Pero voy a seguir Aunque de camino yo me apese Vivo, el amor a un malo adivino Vivo, y lo platico mirando Ves que te pongo Porque todavía no me está vivo Vivo, el amor a un malo adivino Es que yo sé que tú serás mi neta Y chíclate, y para ti soy tu chico Vivo, el amor a un malo adivino Y mi heredita sabrosa Oye como goza cuando grita en la fin que trae el ritmo Vivo, el amor a un malo adivino En su lado, en el morado Pero voy a seguir Yo sigo y sigo vivo Vivo, el amor a un malo adivino Ay, tú serás para ti, tú serás para mí Es un vivo convencido Vivo, el amor a un malo adivino 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 Ahora yo vivo así, enamorado de ti 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!